No sé si al final en el orden del día va el tema del suplemento de crédito del diario de Teruel. El otro día en la rueda de prensa el portavoz socialista parece que decía que esa cantidad iba a bloquear un poco la actividad de aquí a final de año de la diputación en algunos proyectos en algunos campos. No sé si el equipo de gobierno lo comparte, si hay que matizar esto. Lo que pasa es que Ema, como no está en el consejo, está mal... La economía va a desbloquearlo. Ah, bueno, vale. Yo voy a informaros que tendremos un pleno extraordinario para hablar de lo que en esa rueda de prensa se habló también, entre otras cosas, por lo que os voy a explicar ahora en una. Y bueno, sobre... Este miércoles, perdón. Este miércoles. Este miércoles, sí. Con su organización sobre... Y pleno extraordinario para aprobar las medidas. Bueno, sobre lo que es el diario de Teruel, como ya se ha explicado, se hablará en su momento. Sobre lo que decía el Partido Socialista de que poner este dinero para el diario de Teruel puede bloquear el presupuesto de la diputación provincial en absoluto. Lo primero, siempre supimos que va a ser necesario poner una cantidad muy importante. Y lo segundo es que estamos a 24 de septiembre. Cuando se hace un suplemento de crédito, eso luego tiene que ir a exposición en el boletín y que entre en vigor lleva un periodo. Por tanto, los remanentes de tesorería, como muchos, se iban a poder emplear en octubre. Luego ya en noviembre esos remanentes son inviables. Por tanto, a las fechas, si estuviera sido de enero quizás, pero a las fechas del año en las que estamos, se han suplementado ya todas las partidas que tenían que suplementarse. Y por tanto, el presupuesto no va a tener ningún problema. Como digo, todo esto estaba dentro de una trayectoria ya prevista. Y en ese sentido no bloquea para nada ni el presupuesto de la institución, ni ningún servicio, porque todos los servicios ya antes del verano dijeron si necesitaban o no suplementar sus créditos. Y por ejemplo, en el último pleno vinieron suplementos para caminos rurales. En este caso también viene para teleasistencia. Todo eso está previsto y por tanto el presupuesto va a ser de su ejecución absolutamente normal. Bueno, en ese pleno del miércoles también se va a hablar de un acuerdo entre Diputación y la plantilla de ERE de Teruel para despedida de la regulación del pleno. Bueno, solamente será el pleno para esto. Entonces va a plantear la aprobación por el pleno del ERE que se ha planteado. Es el único punto de la ratificación por el pleno del ERE que se ha planteado. Y sí que es verdad que se han ido dando datos sobre lo que cuesta y lo veremos la semana. Esta misma semana el miércoles luego lo sabréis. El portavoz socialista hizo otra afirmación de contenido más político y era una crítica al par que la legislatura pasada no quiso apoyar una medida que hubiera evitado despidos. Yo no sé si como partido tenéis algo claro responder a esto. Hombre, yo he hablado con el portavoz y él me dice que no en ningún momento me hizo alusión a que el partido aragonés se hubiese desmarcado. Yo la he visto y entiendo que sí, que si no son alusiones directas. Yo entiendo que la legislatura pasada, dadas las circunstancias que venía atravesando el día de Perú, con una serie de pérdidas que la sociedad se concreta en el 2005. Y ya en el 2007 ya tenemos pérdidas, en el 2008, en torno a 300-400.000 euros. La realidad era que había que actuar y la actuación partía como primera premisa mantener los puestos de trabajo, que además es lo que más deseamos. Lo que pasa es que nos encontramos con la triste realidad que en el 2010 ya hay una recesión, hay unas medidas de ajuste brutales, los ingresos ya no son los mismos. Y la situación comienza a cambiar. Y aquel pleno de 2010, en el que se determina que se haga una sociedad mercantil para que se meta dinero al diario de Perú para compensar esas pérdidas y llevar otra gestión, acarreaba esa situación. Pero yo en conversaciones privadas, como han dicho ellos, yo no he estado nunca en esas negociaciones con otras entidades o empresas que pudiesen estar interesadas. Lo que sí que es cierto es que a día de hoy la situación del diario es tan delicada que no invita a que haya ninguna empresa que quiera asumir este riesgo empresarial. Y por lo tanto, con dolor de corazón, hemos tenido que llevar a plantearnos esta situación. Aunque el votador del grupo socialista plantea que comprometemos las demás partes del presupuesto, había que abordarla. Porque al fin y al cabo estamos a la medida de unas pérdidas en torno a un millón y medio y eso es nunca algo importante. Pero si podemos en este momento recuperar esas cuentas y luego ese dinero a lo largo del tiempo, porque no va a ser una situación rápida e inminente de la mejora de los resultados, pues si, como hemos dicho siempre, que nuestros ayuntamientos tengan mejor la situación económica, que es lo que pretendemos. Esa es un poco la situación que nosotros vemos y que lo enteramos. Yo sobre esto que queda hacer solo un apunte. Y es que por parte del Partido Socialista en alguna ocasión se haya dicho que no hay información o ha echado menos información. Yo creo que eso es intentar un poco tirar balones fuera o que no se hable de la gestión. Yo creo que sobre este tema se hablará, porque es cuando se tenga que hablar, pero suelo decir una cosa. Ha habido consejos de administración del Diario de Teruer, ha habido juntas de portavoces del vicepresidente provincial con los portavoces y se ha dado toda la información que buenamente se podía dar. Y cuando digo buenamente se podía dar, porque estamos hablando de procesos muy delicados, que afectan a personas con nombres y apellidos y que esa información tiene que darse de forma que no se perjudique precisamente a lo mejor a esas personas que ya bastante complicada tienen la situación. Por tanto, yo quiero destacar, y además, esto yo lo digo en mis carnes, porque la pasada legislatura yo era representante de lo que entonces era la oposición del Consejo de Administración de la Entidad Pública Empresarial. Y desde luego se ha facilitado muchísima más información de la que en su momento se dio, que fue ninguna. En su momento, cuando se empezó ese proceso, que aún así el Partido Popular nunca votó en contra, que también se ha dicho aquí en Rodepresa que el Partido Popular votó en contra, nunca votó en contra, se abstuvo precisamente por esa falta de información, que fue ninguna. En este proceso se ha dado información a los grupos de la oposición hasta el punto en el que se podía dar. Y aquí voy a dejar esa cuestión encima de la mesa. Pero aún así, seguiremos dando todo lo que podamos. Porque en un tema tan delicado, toda la información es poca. Y aunque se haya dado, entendemos que se tiene que ser sensible con los partidos políticos y sobre todo con los trabajadores que en estos momentos están pasando una situación personal que detrás de cada persona hay una familia y esta mañana hemos estado hablando de intentar buscar una solución para parviar ese problema, que normalmente son gente ya con muchos años de experiencia y de trabajo. Y eso yo creo que hay que tener una cierta sensibilidad, sobre todo con los trabajadores que en estos momentos les toca misericordia. Del orden del día que se va a celebrar, pues bueno, ya en un breve espacio de tiempo, tenemos un expediente de modificación de créditos como primer punto de la parte resoluctoria, donde ese expediente de suplemento de créditos asciende a 1.192.729,42 euros, de los cuales 1.093.000 euros es la aportación adicional que va a hacer esta diputación al diario de Teruel. Nuestro voto va a ser en contra, porque en ningún momento se nos ha explicado ese 1.093.000 euros para qué va destinado o con qué motivación viene, qué previsiones hay de aquí a final de año. Tenemos que entender que con esta cifra al final la diputación habrá puesto 1.593.000 euros en el diario de Teruel, previsiblemente dicen que puede llegar a final de año, ya veremos a ver. Pero la falta de información, la falta de explicación por parte del equipo de gobierno nos lleva a dar un voto en contra a este expediente. La única información que se nos ha dado es el coste del ERE esta mañana hace prácticamente una hora en un consejo de administración extraordinario que se ha realizado esta mañana del diario de Teruel y nos han dado una cifra del coste del ERE que ascendería aproximadamente a 535.000 euros. ¿Quién será el que nos comente estas preguntas? Sí, buenos días. Y si yo quisiera apuntillar un poco el tema que el orden del día que hoy se presenta pues se corresponde yo creo que a la actividad que hay en la Diputación Provincial de Teruel. Es decir, es muy poca la actividad que hay y por lo tanto somos prácticamente en dos puntos los que aparecen en el orden del día. En uno de ellos que ya tuvimos ocasión de comentar en la rueda de prensa que es sobre todo la modificación presupuestaria para el diario de Teruel pues nosotros vamos a votar en contra tal como ha comentado Francisco y vamos a votar en contra porque primero entendemos que no se nos ha dado ninguna información o muy poca información de lo que realmente se quiere hacer con el diario de Teruel. ha habido esta mañana precisamente una reunión en la que yo creo que hay un punto en el que se nos viene a dar la razón de lo que comentábamos que se podría haber estudiado primero antes de plantear directamente el ERE de Extinción haber planteado otras salidas como era la propuesta que nosotros hace unos años hicimos y es que en uno de los puntos dice que así mismo la dirección de la entidad se compromete a ofrecer prioritariamente a los trabajadores salientes las posibles colaboraciones que puedan surgir en el supuesto de que se proceda a la reorganización de la distribución del diario a ofrecer con carácter prioritario las rutas de distribución al personal procedente de la planta de impresión debiendo cumplir los trabajadores que quieran ser contratadas las condiciones y los requisitos que se fijen porque no se ha estudiado esto antes de plantear el ERE. Pero nosotros entendemos que lo que realmente nos preocupa es que se va a hacer un diario por las informaciones que se nos están dando, entendemos que para divulgar las noticias que interesan al equipo de gobierno y prueba de ello es que de la rueda de prensa que hicimos el otro día, por lo menos yo en el diario de ERE no he visto ninguna información no se hizo la información por lo menos de los medios, pues más o menos pero recogieron algo de lo que aquí se dice pero en el diario de ERE no aparece así por otra parte vamos a presentar a nosotros dos propuestas una contra los recortes en los programas de desarrollo rural cuando se habla del costo del ERE del diario de Teruel ¿a qué se refiere? ¿a indemnizaciones o qué más? A ver, estamos hablando de la información recibida esta misma mañana el costo del ERE es los 535.000 euros y claro, eso sí que es cierto y reconozco que es aproximado porque bueno, depende de cuando se extingan claro, el que se extinga un día u otro el puesto de trabajo implicará mayor o menor coste ¿vale? sí que es aproximado pero claro, de los 535.000 euros es la única cifra el único conocimiento la única información económica que se ha recibido en estos últimos días desde que llevamos todo este jaleo, entre comillas con el diario de Teruel es la única información económica que se ha tenido claro, nosotros en la modificación presupuestaria se les ha pedido yo creo que como es normal un millón de euros no es una cifra menor es una cuantía importante pues lo que queremos saber es qué previsiones tiene esta diputación en este diario de Teruel este equipo de gobierno con ese dinero qué previsiones se han realizado pero la negativa por respuesta Pedro, perdona, es que no sé si lo has dicho en la propuesta de Izquierda Unida sobre sanidad sobre sanidad